22 semanas con una TAPE elevada, perdón, baja, con esas imágenes. Que la anatomía metodológica después confirmó que hay que estar. Pero el problema es que el valor proyectivo positivo de esto es bajo, ¿ya? Hay estudios de mis ángeles con las zonas electromagnéticas, pero si uno lo ve en el contexto mínimo, igual es orientador, lo sirve para pesquisar, aumentar el valor proyectivo positivo. Regresión crónica, otra cosa que podemos evaluar es la de los ultrasonidos. Se refiere en particular a la pobre formación del cuero enfrondoso. En etapas iniciales, 10 semanas, el cuero enfrondoso involuciona con una deficiente invasión del trofoblasto endovascular. Es como una sobreproducción del cuero en cambio. Característicamente da una TAPE baja y una placenta pequeña con un cordón marginal o beramentoso, porque en el fondo como que se reabsorbe. O sea, el cordón no está en el centro, está marginal. Eso sí es un placer de velocidad esterciaria. Eso es lo que sí debe ir a hacer la placenta y la revisión crónica es así. Ahora, pueden haber excepciones marginales de cordón, y eso no necesariamente es una patología placentaria, ¿ya? Si no lo he mencionado, todos estos estudios están hechos en pacientes de riesgo, en pacientes de bajo riesgo, el valor que tiene un sentido es bajo. Otra característica, otra lesión placentaria que puede aparecer en pacientes de riesgo, por ejemplo, en este caso, un paciente de 26 semanas con una alfa-b-fidotrocalina elevada. Miren la placenta, como se muere, como una gelatina. ¿Se fijan? Una placenta gruesa, gelatinosa, y está asociada en relación a la endocría patológica a una falta de desarrollo de la biocidad de enclaje, por eso no es. Cuando encontramos un residuo con eso, cuando encontramos un residuo con eso, tiene alto riesgo de parto prematuro bajo de 32 semanas y de muerte fetal infroterina. En el fondo, podemos hacer un residuo con doble todavía estable, pero si tiene eso, o doble todavía normal, pero si tiene eso, ojo, ojo. Otra patología, placenta y desinflada, con la duración del largo versus del ancho, es menor a 2, es más alta. También, similar al anterior, da mayor riesgo de complicaciones importantes. Aquí vemos cómo fluye la sangre materna entre medio de las velocidades. En vivo se ve así, pero después el parto, como está lleno de sangre, se desinfla. Por eso fue difícil reconocerlo como entidad previamente. Mola de griego. Es una capa de borraje antigua que se acumulan bajo la placa coreal. No olvidar que la placa coreal es la fórmula que está a contacto con el láminus, y la placa basal con la madera. Acá tenemos un córter, una placenta, ¿no es cierto? Esta es la placa coreal, el láminus, por decirlo, la placa basal. Acá están los vasos coreales, acá está la sangre, se fijen, y acá están las velocidades. Acá tenemos un video, el cordón umbilical, los vasos coreales, el teofoblasto normal, y la sangre. El pronóstico de esto depende del remanente elegido de la central en idea, de los dobles, etc. ¿Bien? Y otra cosa, el mató barro de la sanitaria. Este es un caso de una paciente, le consultó en urgencia, no tenía ese grado genital, era un recibo con doble cronumal, pero con esta imagen se hospitalizó, se le puso corticoide, y al día siguiente, pese al doble cronumal, hubo una adhesión prolongada, obviamente el desprendimiento masivo. Esto es más bien una imagen de desprendimiento crónico, pero después se abrió con ese dióxido. ¿Bien? Sobre todo, más de alguna vez hemos visto, ¿no es cierto?, a pacientes con el residuo estos desprendimientos crónicos, que también le dan la violencia. Aquí tenemos la imagen, ¿no es cierto?, de este hematoma retroalimentario. Ahí. Es el feto, el hibioniótico, hematoma retroalimentario, y de repente se ven estos, estas zonas, zonas quísticas, son un centro. En una placenta 30 semanas, ¿se fijan? Lo es normal. Bueno, en resumen, la mala difusión vascular materna se identifica, por un trasunido, por una placenta pequeña, y eventualmente, por otros cambios, más alteración del dóperon abuterino, que no siempre está presente. Con aumentos también de fenómenos bioquímicos, ¿no es cierto?, sobre todo de la función de placenta de olfacto. Y el pronóstico fetal donde para el transcurso depende del peso estimado, la cantidad de tejido placentario que vemos, por ejemplo, en el caso de la monedero, y también por el dóper, y el placenta de olfacto. En el postparto, la anatomía patológica muestra a la placenta generalmente pequeño, con con excéntrico, con infartos multifocales, estos sencilla, nods que hayan accionados, depósito de fibrimas, hipoplasia de la sida extensión. Le podemos decir a la mujer que genera el riesgo de recurrencia de un 10%, pero si tiene más de 25 años, si tiene un lapso de trigénesis prolongado, si es formadora, si es pertencia, etc., puede aumentar hasta un 30. La aspirina es fundamental, ya lo sabemos, para previar previvencia, sobre todo, según el estudio de ASPRE, y también hay que aconsejarla sobre sus controles cardiovasculares, que es el riesgo de la aspirina. La aspirina sí, nos ha demostrado que sirva tanto para el residuo. Y este es un trabajo que publicó el mismo grupo el año pasado, un estudio prospectivo de 856 primigestas con un riesgo intermedio, es decir, primigestas, se le hizo un seguimiento, perfil placental, placenta agrofactor y a todas, estudio de patología placentaria con un grupo de control. Y se buscó la incidencia de esta mala perfusión materna. Y la correlación, entonces, del perfil placentario con la mala perfusión materna y las complicaciones hasta el término del embarazo, es decir, no solamente bajo 32 semanas, sino hasta el final. ¿Bien? El riesgo relativo de complicaciones maternas de preeclampsia y de resiliu para esta lesión placentaria fue de 4.5, búrsulas normales. ¿Ya? Y la sensibilidad del perfil placentario para pesquisar las patologías placentarias, las patologías, perdón, claro, de obstétricas, de reglampsia y de resiliu, fue moderada en 0.77. Está hablando de patologías, está con un riesgo moderado. O sea, podría ser esa la explicación que tenía una prevalencia pedida baja, pero también hay que olvidar que existen otras etiologías que pueden dar el residuo, que pueden dar muerte fetal, etcétera, eso es lo que íbamos a ver. Entonces, mecanismos de lesiones placentarias no identificables por obstasorías. Estas en general no están asociadas a una perfusión materna. ¿Ya? Hay que sospecharlo siempre en el residuo precoce o con muerte fetal con dos materias normales y con morfología placentaria en general normal. Aquí es fundamental el estudio de la anatomía patológica de la placenta. Es un diagnóstico retrospectivo y una consejería. Antes de entrar en detalle, tomé la libertad de copiar las diapositivas del doctor Romero del mismo congreso. Placenta, sacamos una fotito de la placenta, vellosidad troncal, vellosidad intermedia, vellosidad terminal, fotomicrografía electrónica vellosidad terminal, vellosidades, ¿no es cierto? Vellosidad, vellosidad, espacio interpelloso, endotelio de la velocidad fetal y vellosidad. ¿Reglamos esto? Bueno, vamos a hablar entonces cuáles son las lesiones o los mecanismos no asociados a alteraciones ecográficas. Uno, enfermedad placentaria, no secundaria de la fosumaterna y enfermedad fetal. Vamos a hablar de la placentaria, vamos a hablar de la materna flow infection o depósito masivo de fidina intervellocitaria, de la intervellocitis histocítica crónica, de la liguita y teología desconocida del tolerado y de la mala perfusión de la fulina fetal y de la cora angiosa. El depósito masivo de fidina intervellocitaria se da en el espacio tervelloso, son extensos depósitos de fibrinoides que envuelven las vellosidades es el fibrinoide, entonces como que las asfixian por decirlo así, ¿bien? Se ve en la economía patológica macro así, ¿bien? No asociado a infartos o a osteopatía desigual, no presenta pregancia y generalmente se han infiltrado un inflamatorio de una tecnología desconocida pero si puede dar el recibo muerte fetal con una alta alta recurrencia de hasta un 70% y como había mencionado el ultrasonido asequivo en general no sirve. El placenta que un factor asociado a desigual pudiera servir hay un trabajo publicado del doctor Romero que sirvió en mi caso en particular y ese mismo trabajo como había en el presente previo de una paciente con varias muertes fetales con biopsia de infarto placentario perdón de materno de fluoro infaction positivo y con una clínica similar se le agregó pravastatina y la pravastatina permitió la sobrevivir al feto en ese caso. En casos rebeldes asistentes de tratamiento lo que se puede ofrecer es una in vitro y bien de la alquilera en algunos casos. La otra actividad es la interleosilis crónica es en el espacio interleosilis es un filtrado mononuclear extenso difuso con ausencia de signos de citomenalovir o malaria con una inmunopositiva CD8 hay fondos onistocitos y una etiología desconocida también presenta aborto de repetición RCU puertifetal el ultrasomnio placentario no sirve el placenta de infarto pudiera servir de hecho en la unidad de pronto utilizan el placenta de infarto también para esta patología interleosilis crónica como para los infarto placentario y también de recurrencias altas 60-70% y en una serie de recientes revisé con 28 casos los casos que utilizaron plequinol y prevención tendían a tener mejor pronóstico pero es un reporte de casos la otra entidad es la dilitis de etiología desconocida inflamación de las velocidades ya acá tenemos esto de las velocidades y estas zonas de acá son las que se inflan se piensa o hay mucha evidencia que es un fenómeno antígeno versus huésped mediado con linfocitos T en la publicación del grupo del doctor Romero tenemos los linfocitos T materno que invaden la velocidad se meten en la velocidad y activan los macrófagos creo que se llaman células de Hofbeuer son células fetales entonces ahí se conoce una reacción inmune interesante si no hay que olvidar el grado L en 6% de las placentas normales pero las lesiones de alto grado está definido por el número de lesiones por el campo se asocian a riesgo tardivo muerte fetal tardía y parálisis cerebral recurrencia hasta un 40% por ahora sin terapia ni diagnóstico prenatal ni clínico todavía vamos a saltar la última a la mala perfusión para toda la menústima vascular fetal ya nos saltamos la placenta vamos al feto define por trombosis de vaso fetal placentario puede ser el cordón la vena o sea la vena del cordón o ramas venosas fetales en la superficie de la placenta o se propaga se trombosa estas venas superficiales del cordón y se pueden propagar a la profundidad de la placenta o del feto pueden propagar a la vena renal al corazón y como se propaga la placenta se puede asociar a el recibo por ejemplo acá tenemos un caso está la trombosis de vaso superficial asociado a lesiones necróticas de la placenta y como también se propaga esta trombosis en el sector venoso del feto se asocia a accidentes cerebrovasculares embolizados tres cuartos de los accidentes cerebrovasculares fetales están asociados a mala perfusión vascular fetal asimismo dan trombolismo somático que puede dar isquemia o necrosis de parte del feto aparte del cerebro en cuanto la patogenia generalmente no es clara está asociado a accidentes de cordón a lumbos de cordón a circulares extensas a patología cardíaca a psicovenaroirus a trombofilia fetal pero muchas veces no es clara por lo tanto la prevención es difícil es muy difícil y eso tiene claramente la importancia médica y legal por último con la ingiose filocitaria puede dar característicamente doble de un clima normal acá tenemos un caso que publicamos de una serie hace poco en el congreso pasado de Leysol que viene en abstract tenemos un caso de las 28 semanas que uno recibió y estaba indagando la función cardíaca en realidad en las 28 semanas tenían un bígalo normal bígalo normal cerebral medial normal búctor normal yo estaba indagando una función cardíaca para tratar de pesquisar la función diastólica y decimos también cómo la función diastólica estaba normal pero en las 30 semanas con este recibo llega la humildad normal la serie de medias vasos de la edad el ductus venoso con onda conservada pero sí sobre presentimos el P5 y confusión de las ondas en el modo B y en el doble también tisular de la materia libre la paciente no se quiso hospitalizar ese mismo día pero como pesquisamos en estas asociaciones pesquisé esas asociaciones le dije señora se tiene que hospitalizar por suerte consultó el día siguiente porque el día siguiente cuando llegó resultó una asociación espontánea y tenía un pH de 7.0 y un déficit de base no me acuerdo hoy en menos 12 menos 14 que no tuvo bien en relación a ese día y esta es la foto se fijan la velocidad con hartas de desarrollo de la habitación con angiosos y ese mismo en la mastroquisis que tal que en forma característica no de alteración del doble numbilical también se puede presentar con con angiosos esto es un caso de una serie que publicamos en relación a otro y el que estábamos evaluando también en el comienzo del año pasado pH-10 con angiosos publicada en normal y por último el 25% de los residuos ardidos no tienen o no se han encontrado nada en el presente nada entonces como lo que hace atrás más o menos el 80% o el 75% de los residuos en general en general incluidos los de término tienen patologías alacentarias asociadas pero el 25% que no lo tienen de ese 80% de patologías asociadas el 90% va a ser la difusión interna y alrededor de un 10% más o menos son estas patologías más raras como la terna de la flow infaction el oxígeno interperiositaria o trombosis y tal entonces este 25% de residuos ardidos sin alteración en la placenta quizá en realidad son alteraciones más finas funcionales como había visto ya se están desarrollando estudios de expresión génica en la placenta misma porque ya hay cambios particulares de recibir la placenta ese mismo se está tratando de traspasar estos cambios funcionales de placenta a tratar de determinar las áreas maternas para hacer un diagnóstico no invasivo estudios del metaboloma proteoma y todos los cómics y de esa forma se proyecta una posible detección futura tanto en la placenta postparto de un estudio patológico como no invasivo en sangre de patria ¿se tenemos tiempo? ¿estamos bien? ¿se sí? a ver una cosa que se esto lo saqué del congreso del 2016 de FEDA y Love Meeting hubo dos clases puras percepción materna de movimientos fetales del grupo de Manchester pueden después ver este video que es muy bueno educativo respecto a las madres a las madres sobre la importancia de los movimientos fetales como sabemos siempre siempre también en la clínica de Canadá se hacía hincapié hasta les mostraba en este video de la importancia de los movimientos fetales y se sabe que la mujer que consulta por dimensión de los movimientos fetales tiene menor mortalidad perinatal toda mujer con riesgo incluso yo sugiero cada mujer en general embarazada hay que educarla sobre consultar el mismo día si es que nota una dimensión de los movimientos fetales si bien es cierto el 90% de los casos no va a ser nada comunal como un dolor al pecho que en este caso no es un infarto pero es un 10% que si va a haber un infarto y está asociado a un cierto RCU a muerte fetal a patología placentaria etcétera esto es muy muy importante es importante también entonces este concepto de vigilancia fetal integrada además de la evolución de la percepción materna de aumentos fetales el TNS o registro de frecuencia de clínica fetal nosotros utilizamos el que no es computarizado pero en centros grandes utilizan el computarizado la evolución con duque fetal también y el perfil biofísico independiente doble voy a extraer un poco por eso yo asistí bueno al congreso en efecto al FEDERAL del 2013 del 2016 y no pudo ver cómo evolucionaron las conclusiones ¿no es cierto? cómo evolucionaron las conclusiones del tráfico y finalmente la revisión actual ahora en febrero del 2018 dice que en realidad es mejor el análisis integrado para R siempre se va por las 32 semanas ¿no es cierto? de doble ducto venoso con frecuencia de caridad de cafetal basal ¿no basta el doble solo? hay que integrarlo con esto ¿y eso por qué? aquí hay una explicación de la charla que presentó en el congreso vemos cómo los distintos parámetros del doble tienen un rango de dispersión es una línea basal y esta es un delta ¿no es cierto? pH y estas décimas son las variaciones del pH por lo tanto si bien el doble es bueno no es tan seguro ¿ya? voy a mostrar la exposición y así mismo y por lo mismo también el placente de un factor es un complemento que es importante para evaluar el minister fetal nos habla de un feto que está en mayor riesgo con el minister fetal desde que pierda rápido en el recibo precoces por otro lado hay más medicina basada en evidencia aquí en base a esto y al estudio de gripe y otros y más consenso que en los recibo cardíos todavía no hay medicina basada en evidencia suficiente para guiar la introducción del embarazo en el recibo cardíos el doctor el doctor el doctor habló sobre en una mesa redonda yo le pregunté ¿qué ha usado a él para interrumpir los recibo cardíos? me contestó ¿no es cierto? amablemente que no hay evidencia suficiente ¿de acuerdo? pero ¿qué utiliza él en la práctica diaria? TNS movimientos respiratorios miridormióticos y doble es una recomendación de experto y que es un estudio entiendo que el grupo de Basay de Baschak estaba en prensa en el 2016 y en el 2016 y lo busqué ahora en el panel que en la editorial está publicado y al integrar el doble con el tono y los movimientos fetales la curva de rock para previsión de la sidemia es mejor que solamente el doble entonces al incluir el tono en los movimientos fetales al doble es mejor que el doble solo por lo tanto él recomienda que los recibo precoces ¿no es cierto? independiente de la edad gestacional si tenemos un registro computarizado normal en la práctica nuestra de sederaciones espontáneas repetidas tardías o una basal plana o pérdida de tono movimientos fetales es que sacan ¿bien? pero no hay que olvidar que el perfilio físico igual es superior dependiente requiere a lo menos 30 minutos hay que hacerlo bien ¿bien? y claramente si el doble también está alterado sobre todo después de las 27 semanas hasta las 30 con flujo diastólico eso es la onda A en criterio de interrupción y después de las 30 semanas con cosetería aumentada a las 32 semanas flujo ausente y después perdón a las 30 semanas perdón con flujo diastólico reverso y las 32 semanas ausente eso es lo que sabemos todos pero este concepto es importante el perfilio físico el perfilio físico todavía está en pie y se asocia también un poco a los resultados del tráfego esto podemos hablar más en exceso porque pero pero es importante otra cosa importante que hay también unidad que dentro de los boxes hay un box de consejería de natal súper importante ellos tienen tabulado el riesgo de mortalidad y de morbilidad a largo plazo según a las semanas que nazca un septum prematural le pueden decir señora si su bebé nace ahora con 26 semanas con este precio con este sexo tiene un riesgo de sobrevida de tanto porcentaje y de secuelas a largo plazo de tanto porcentaje y eso es bien importante porque se toman decisiones relevantes que no se toman